Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, colega diputado. Buenos días a todo el cuerpo diplomático y amigo del señor embajador de España que nos acompañan. Muchísimas gracias por compartir junto con nosotros este momento emotivo, pero también de mucha satisfacción, porque es satisfactorio siempre poder expresar cosas buenas de nuestros amigos que vienen con toda la intención de servir en El Salvador. Señor embajador del Reino de España, acreditado en la República de El Salvador, don Federico de Torres Muro. Muchísimas gracias. El Salvador enfrenta múltiples retos, entre ellos prepararnos para los efectos del cambio climático. Y justo en este tema yo quiero expresar mi agradecimiento y mi satisfacción, porque en conjunto hemos podido trabajar con el señor embajador en varias ocasiones. El 2019 fue el año más cálido registrado desde 1980. Muchos todavía piensan que los efectos del cambio climático no son más que algunos comentarios vagos o superfluos. Estamos ante una amenaza global para nuestro mundo y los malos hábitos y las malas acciones de cada uno de los salvadoreños están dando las consecuencias que hoy estamos sufriendo. Y como lo dijimos también juntos, la basura no tiene patas, sino que también alguien irresponsable la tiró en algún espacio de nuestro territorio. Y es en ese rol que España ha jugado un gran compromiso en El Salvador. Han apoyado con cooperación en tema de agua y en las mesas de trabajo, donde también pudimos discutir sobre las inversiones que haría este país. El tema de medio ambiente era uno de los más importantes, así que muchas gracias en esta área. Gracias por ese compromiso, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Pero gracias porque también ha podido dejarnos un gran ejemplo. Que si un hermano extranjero se preocupa por el bienestar de El Salvador, ¿Por qué muchos de nosotros seguimos creyendo que es un tema poco relevante? ¿Y por qué también no avanzan muchos temas en esta Asamblea Legislativa? Y también quiero agradecerle a usted y a su esposa por esas amenas pláticas en las que pudimos compartir experiencias y en las que aprendí también mucho. Gracias por creer en que los jóvenes políticos tenemos mucho que ofrecerle a nuestro país. Gracias porque a pesar de que varios de los presentes creen todavía que los jóvenes políticos tenemos más dificultades y obstáculos que cosas buenas que ofrecer, diplomáticos como el señor embajador de España me dieron de ejemplo y me dieron también la lección que tenemos mucho que darle a El Salvador. Gracias por creer en la democracia, en la libertad y creer en esa diferencia de los poderes en el Estado. Dios me le bendiga en sus nuevos retos. No dudo en lo más mínimo que será de bendición y será de mucha alegría donde llegue. Porque todo su trabajo y toda su gran reputación le precede. Éxitos de nuevo y muchas gracias por su aprecio y por su amistad junto con su familia. Gracias.